El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González, edición Antonella Esteves, dirección Patricio López. Es viernes, sí señores y señoras, son las 10 con un minuto de este viernes 2 de junio. Siempre es viernes en mi corazón, ya están bailando acá, ya partieron. Me encanta el entusiasmo. Además estamos muy entusiasmados en el programa hoy, entusiasmados y entusiasmadas, porque vamos a recibir dos amigos, exalumnos de la Universidad de Chile, de la Escuela de Periodismo, creo que yo fui ayudante de ambos, así que los conozco hace como muchos, muchos, muchos años atrás. Sí, muchos, muchos. Vamos a estar con el señor Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional de Chile, que tiene un montón, un montón de cosas para comentarnos, partiendo por el Movie Film Fest, Movie, la plataforma, salió con Cineteca Nacional para poner en pantalla grande algunos de sus más notables películas, así que vamos a estar conversando con él a ese respecto y otras cosas que están preparando para el segundo semestre. Además, por supuesto, que nos va a contar lo que fue este increíble fin de semana pasado patrimonial en donde Cineteca estuvo llenísima con materiales de patrimonio, así que súper bonito lo que vamos a hablar con Marcelo y también con Nicolás Rojas. Vamos a estar en un ratito, periodista, gestor cultural entusiasta de la cultura y conductor del nuevo programa de NTV llamado Entrada Liberada, en donde se dedica a cuál perico trepar por Chile recorriendo museos y mostrando distintos espacios de cultura. Así que eso es lo que se viene en el programa de hoy día. Les contamos que a esta hora yo tengo calor, hay 13 grados, a lo mejor venía muy abrigada. 13 grados a esta hora, la máxima para hoy es de 17 y aquí veo que podría caer alguna gotita en la noche, dice aquí, quién sabe. El sábado 13 estaríamos nublado todo el día entre 8 y 15 y el domingo nubes en la madrugada y en la mañana con algún solcito apareciendo en la tarde entre 9 y 18. Saludamos, por supuesto, a toda la gente que a esta hora nos escucha a través de radio.uchile.cl, a la gente que está en el 102.5 fielmente, a todos los que nos ven por YouTube, a los que se suman después a nuestras entrevistas a través también del canal de YouTube de Radio Universidad de Chile, a quienes se contactan a través de Twitter, a través de Instagram, a través de TikTok. Estamos ahí, multimediales, para vincularnos con ustedes. Si partimos escuchando música, esto es Bomba Estéreo. 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 Gracias. 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 Vincularse con colegios y etc. Es verlo ahí como actuando, ¿no? Para eso trabajamos, para lo que pasó ahí. Y me gusta mucho lo que dices, Marcelo, de experiencia total, porque ahí hay un registro patrimonio patrimonio, desde, por supuesto, el cine, la música, también el ejercicio artesanal, que es lo que registra, ¿cierto? Claro, un artesano al mimbre. Bravo en ese documental. Así que, bueno, ese documental, si lo quieren ver, está en Cineteca Nacional. No, no, no está. Me puso cara, Marcelo. estamos trabajando para ello pero no están en plataforma, era la posibilidad de verlo no, sí era la posibilidad de verlo pero estamos trabajando en un proceso empezando un proyecto muy ambicioso e importante de recuperar la obra de Sergio Bravo sí, que es fundamental no hay palabras mayúsculas, imagínense el neón diciendo Sergio Bravo fundamental para la historia del cine chileno, especialmente para su documental pero no solamente para eso para poner en contexto y que la gente sepa fue uno de los creadores del Cine Club de la Universidad de Chile que desde ahí derivó en lo que fue la primera escuela de cine en la Universidad de Chile y que armó una generación importantísima de cineastas además de su propio trabajo y además fue el que recuperó, encontró la copia de Usar de la Muerte que si no, no la podríamos ver si él no hubiera hecho ese hallazgo así que no, le debemos demasiado a Sergio Bravo muchísimo, bueno, eso respecto al patrimonio y a cómo eso habla con nosotros pero hay varias cosas pasando en junio hay dos grandes eventos que van a estar pasando uno tiene que ver con el mes de la red de salas de cine porque la Cineteca Nacional es parte de la red de salas de cine que permite que el público pueda acceder a contenidos más allá de lo que propone el cine comercial Sí, es una red que lleva más de 10 años y que agrupa, como dices tú a salas que se han ido levantando en distintos puntos del país de Arica a Punta Arenas y que, bueno algunas han desaparecido después aparecen otras pero la idea siempre es estar consolidando una red de intercambio, de colaboración y en este mes estamos como un poco reactivando esta colaboración también para que la gente se dé cuenta que existe esta red que es una red que está confiando constantemente en el cine chileno en el cine de calidad ese cine que no llega a las grandes cadenas comerciales que además grandes cadenas que no están en todas las ciudades en todas las regiones entonces la red de salas es la que posibilita esta circulación y ayer hicimos la inauguración de este evento y se inauguró también en algunas regiones en La Serena y en Talca también y bueno desde ahora en adelante ustedes pueden ver en reddesalas.cl que es la página oficial todas las funciones que en distintos puntos del país van a estar dando totalmente gratuitas películas bien importantes como Argentina 1985 Proyecto Fantasma que es una película chilena que se estrenó recientemente La próxima semana viene su director Roberto Deberis acá al programa Entonces son oportunidades bien únicas de ver películas bien importantes recientes estrenos también van a ver funciones inclusivas con audiodescripción para porque también la idea es incluir a todo el público y todo el público se dé cuenta que puede ahí las salas de cine de la red también son están pensando en ese otro público que a veces se ve marginado de una experiencia cinematográfica no puede ver brujería también Estrella del Desierto una lista de películas muy importante Buenas películas Sí De Juega Domingo Mis Hermanos Sueños Despiertos que sin que no la vieron el fin de semana en la televisión pueden verla acá en una sala Sin cortes comerciales ya en pantallas en pantalla grande Retrato de una mujer en llama que también es una película muy interesante francesa Me encanta esa película Estuvo en femcina Si no la han visto yo súper súper recomendado brujería también la ultra recomiendo que buenas películas para ver en pantalla grande y tener esa experiencia más comunitaria y por supuesto Cineteca Nacional va a ser parte del mes de red de salas de cine así que les invitamos a que puedan entrar a la página web de la Cineteca Nacional e investigar Este día jueves el 9 se va a inaugurar el primer la primera versión en Latinoamérica del Movie Film Fest Y Chile es el primer lugar Yeah Y Cineteca Nacional es su casita Sí Ahora hablemos un poco porque Movie es una plataforma de streaming que se ha caracterizado por tener una cinefilia más profunda ¿no? No necesariamente dura porque ustedes pueden encontrar películas como Dirty Dancing en Movie Como Rambo Sí Es como hay una curaduría respecto a lo que se considera el buen cine que es muy amplia ¿Y qué es lo que nos trae el festival? Nos trae una selección de lo más destacado de la plataforma del año pasado y también con un par de premieres o sea con películas que primero vamos a poder dar en nuestra sala y de ahí van a pasar a la plataforma abierta y también tenemos cabida a una gran restauración porque Movie también restaura películas de la película restaurada clásica vamos a ver Shanking Express de Wong Kar Wai Yo quiero ver eso ultra agendarme porque soy muy 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 fan de Wong Kar Wai Que es una película excelente Es una película además que nuestra generación no vio esas películas que yo sepa no se estrenaron en Chile con ánimo de amar se estrenó pero las anteriores no Claro quizás llegaron a algún festival a Valdivia quizás Habría que preguntarle a Don Raúl pero tengo muchas ganas de ver eso en pantalla grande porque además una de las gracias del director hongkones Wong Kar Wai es su puesta en cámara entonces la posibilidad de ver esto en pantalla grande restaurado está todo en movie pero la gracia de verlo que de hecho me pasó con After Sun que yo no la vi en sala la vi en movie y dije esto debería haberlo visto en sala ahora puedo verla ahora la pueden ver y bueno eso pasa también que nosotros lo hemos experimentado a veces damos películas en nuestra sala que pueden ver fácilmente la gente en su casa pero se llena la sala igual nosotros damos generalmente películas patrimoniales chilenas damos el chacal de nuevo el toro ya no basta con rezar y nuestra sala se llena entonces ahí nos damos cuenta que hay una necesidad igual de vivir esa experiencia comunidad de compartir con alguien ese visionado yo siempre digo que cuando uno recuerda alguna película buena que vio en la sala no se acuerda solamente de que la película era buena sino que también que pasó un buen rato con alguien también comentando esa película que después fue a algún lado a otro lado a verla que la experiencia en la sala también fue buena entonces todo eso complementa a una experiencia cinematográfica enriquecedora no solamente la película en sí ahora es importante decir que porque tú nos recuerdas la experiencia y a veces nos recuerda malas experiencias en la sala bueno nosotros nos preocupamos de que sea buena no 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 pero estoy pensando gente comiendo gente hablando gente con los celulares a todo brillo no solamente con celulares sino hablando y con celulares a todo brillo en Cineteca Nacional es más difícil bueno la gente no come directamente no no se puede comer tampoco tenemos opción para comer para entrar comiendo no pero pero claro hay un hay un amor por el cine y además va a estar también la posibilidad de ver Los Huesos Los Huesos y La Casa Lobo una dupla de películas de Joaquín Cociña y Cristóbal León que ya tiene un reconocimiento mundial trabajaron con Tom York sí por ejemplo por eso no sé qué más se podemos decir y vamos a dar una dupla las dos películas juntas porque Los Huesos son un corto de 14 minutos y La Casa Lobo el gran largo documento animado que hicieron eso va a ser el viernes que el primer la segunda jornada el jueves es la inauguración pero el viernes ya abierto público con esas dos películas a las cinco de la tarde y a las tres ese día vamos a ver One Car Wide Chunking Express ¿qué día? el viernes y ese día cerramos la noche con un gran cierre que es This Much I Know To Be True que es el documental de Andrew Dominick otro documental sobre Nikkei que ya es como creo que el segundo documental y ese es otro para ver en pantalla grande sí es una experiencia musical y ahí esperamos a la gente amante de la música también que vayan a llorar igual sí no esa se ve increíble ¡ay qué emoción! y el sábado vamos a dar Close que es esta película que estuvo nominada al Oscar película belga holandesa una película muy emotiva de una carga emotiva muy fuerte esa va a estar el sábado a las tres esa ya está en movie pero acá verla en sala de hecho yo no la he querido ver en movie porque esperaba verla en sala no es muy increíble vayan compañeros también vayan a vivir experiencias así a las cinco el sábado esta se llama esta la recomiendo de todas formas una película favorita del año pasado Drive Mask Car la película japonesa también tuvo nominada el Oscar vayan preparado son tres horas y también requiere pañuelos una película gigantesca y el sábado esta es una de las premieres que vamos a tener bueno la de Niscape también es una premieres pasajeros o passages no sé cómo se dice realmente de Irasak que es una película francesa que es de este año una película muy nueva estuvo en el festival de Berlín y Sundance y es otra de las premieres de este festival antes de llegar a la plataforma y el domingo vamos a cerrar con Aftersun la famosa Aftersun y si lloraron solo pueden ir a llorar acompañados es bien emotivo toda la programación mira y te hicimos que vivimos tiempo frío no en el festival Movie Film Fest que va a estar sucediendo en Cineteca Marcelo se me va el tiempo así que solo vamos a alcanzar a nombrar que este no es el único festival que va a estar sucediendo durante junio en Cineteca porque se viene el festival de cine europeo y se viene Amor Film Fest si tenemos dos grandes eventos y bueno pueden revisar toda nuestra programación en CinetecaNacional.cl tenemos muchas actividades y a fin de mes además vamos a partir con un momento muy importante para nosotros que son la conmemoración en torno a los 50 años del golpe cédico militar vamos a tenemos estamos trabajando a full recuperando películas chilenas que estaban en el extranjero que estaban en nuestro archivo y no habían sido digitalizadas todo para dar cuenta del gran acervo cinematográfico que hay en torno a este evento desde el año 70 hasta el fin de esa misma década vamos a dar muchas películas que hemos recuperado del exilio incluso películas producidas por la misma dictadura queremos abrir el avagrínico totalmente para que el público se encuentre con toda esa época de todos sus años de cómo el cine reflejó esos días y años y eso va a ser entre el 29 de junio al 2 de julio una de las muchas actividades que está preparando Cineteca en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe y con Marcelo Morales hoy día director de Cineteca Nacional solo hablamos de lo que está pasando en salas pero ustedes han de saber que Cineteca Nacional está constantemente trabajando para recuperar películas y ustedes pueden ver parte de su trabajo en el archivo digital de Cineteca Nacional y que además está toda esta área fantástica de talleres de trabajo con colegios de trabajo con distintas comunidades muy bonitas todos los días muy cansables somos muy cansables somos un saludo a todo el equipo que está cansado pero feliz siempre muy entusiasta yo les quiero mucho les admiro mucho así que les mandamos un abrazote a toda la gente del equipo de Cineteca Nacional a través de su director Marcelo Morales Marcelo qué placer volver a tenerte en la radio muchas gracias sí un honor estar de vuelta hace mucho tiempo que no estaba acá presencial sí Marcelo fue panelista además de programas acá en la radio por mucho tiempo así que de la casa literalmente bueno nosotros tenemos que ir a la música a la pausa y a la vuelta estamos con Nico Rojas mira mira otro admirado ¿viste? gracias Gracias. 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 Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. La Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la salud todos los sábados a las 12 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, te invita a escuchar Sabia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, una de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Sabia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, una de la tarde. La Universidad de Chile, 102.5 FM, te invita a escuchar Sabia y Raíz del Folclor Chileno. O a través del sitio www.uchiletv.cl Con Ojo Clínico, un programa de servicio para ti. Uchile TV, una buena señal. Hace 21 años nació Buenas las Pumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vigan Larín y quiero agradecerles su compañía y cariñoso escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Buenas las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Patricio Faro. ¡Suscríbete! 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 la psiquis y la moral el neoliberalismo como para decir que el trabajo siempre que tiene que ser una cosa horrorosa eso por un lado, que te deberían pagar solo por hacer cosas que odias hacer y por otro lado que triste que sigamos teniendo este problema para poner en valor tanto simbólico como económico, el trabajo de creadores y creadoras y gestores y gestoras y gente que se dedica a proteger y difundir el patrimonio Sí, claro, son los custodios de nuestra memoria, de nuestra identidad yo creo que son muy importantes y recordar que todas esas personas también a fin de mes pagan la rienda, pagan cuentas no solamente como un hobby hippie, digamos y yo he visto mucha pasión en eso, también mucha preparación, mucha dedicación, hay una persona que por ejemplo levantó un museo de numismática y notafilia en Olivar en la región de O'Higgins y él tiene una moneda del tiempo de Cristo y la va a mostrar gratis a la escuela, tiene monedas de emperadores romanos, tiene una colección de billetes chilenos él dijo, yo dejé de fumar y con toda esa plata que me haré empecé a hacer este museo Don Rolando Huarte Le mandamos un saludo Y mucho respeto Gente apasionada Sí Sí Ahora, se me ocurren varias preguntas la primera es la misma gente apasionada que como tú decías hay muy pocos espacios dedicados a la difusión cultural en general nosotros la cantidad de cosas que se nos quedan afuera de este semáforo a mí me duele el corazón todos los días y pensando además que hay espacios que se sostienen, que desaparecen no sé, ayer se despidió el conductor de la obra del museo de la USAH yo no sé si se acabó el programa o él se iba Él se iba Pero fue como Pero sí Luis Cruz, gran aporte Sí, por cinco años haciendo eso Eso me refiero Entonces hay muy poco espacio y los espacios que hay también estamos en las radios universitarias sobre todo Entonces preguntarte qué pasaba con la gente de estos lugares especialmente en provincia cuando tú llegabas con el equipo a filmar ¿Qué te decían? Sí, bueno el equipo saludar a Camila Pruso que estuvo en El Sonido CPM Sonido Patricio Alfaro y yo un equipo bien chiquitito pero profesional llegábamos con un dron con una caña como de cine buenas cámaras la valier y en verdad era muy significativo nos decían vienen del canal regional ¿no? venimos de Televisión Nacional y nos pareció muy necesario ¿no? por eso también agradecer a NTV por confiar en este proyecto a Mariana Hidalgo y a Nico Arce bueno y a todo el equipo porque en verdad en regiones faltan muchas ventanas para mostrarse fuera de las regiones y hay cosas tanto más interesantes que en Santiago por eso en los 12 capítulos de una hora 10 son en regiones y solo 2 son en Santiago me parece súper bien ahora te escuchaba y me acordaba de los bellos tiempos de Frutos del País sí, claro ¿quién narraba ese programa que era tan bueno? una persona que conocemos Antonella Esteve no, y de hecho es muy gracioso porque es como la gente no cacha que yo soy yo porque me dicen no, pero tú no hablás tan dulce cáchate sí, muy dulce qué bueno gran programa pero ese gran programa se sostenía también en lo que las regiones tenían para contar sí o sea, eso es cuando hablamos de descentralización también es descentralización del relato de ir y decir a ver háblenos ustedes ahora díganos qué deberíamos estar mirando sí y uno siempre suele hablar de regiones desde Santiago sin conocer las regiones yo también me sorprendí cambió un poco mi apreciación por ejemplo veo una brecha en general en el acceso a la oferta cultural los fines de semana que en regiones no hay tantos recursos para abrir muchos museos los fines de semana pero también yo digo ¿por qué un niño de Santiago tiene todos los museos abiertos en fin de semana y un niño no sé de otra ciudad no tiene esa posibilidad no solo responsabilidad del Estado digo como sociedad porque el Estado está apenas con todas las necesidades que hay pero creo que esas cosas también debiéramos ir poniéndolas sobre la mesa ¿no? cómo el turismo puede impactar en las regiones si la oferta cultural está abierta porque no hubo un museo pero también un restaurante también sequía da vuelta por la plaza compra artesanía y todo eso lo veo como algo que se podría mejorar a futuro en algunas regiones pero también veo que los trabajadores de los museos hacen todo lo que pueden con los recursos que hay así que un llamado yo creo que a todos es a poner en valor este patrimonio y hacer más cruces con educación por ejemplo con los medios de comunicación estos espacios son súper valiosos porque permiten que mucha más gente se entere de este proyecto y que nos puedan seguir en Instagram en Entrada Liberada TV donde estamos posteando todas las cosas del programa el programa se va a poder ver hablemos porque la gente de la parte se pierde yo también me pierdo con los canales alternativos digamos con los canales digitales ¿cómo llegamos a NTV? muy buena pregunta lo pueden ver en Santiago 7.2 si tienen televisión abierta está en todo Chile en televisión abierta no me sé los números pero está en NTV va a estar también en la aplicación TVN Play que ustedes la descargan y pueden ver todo el contenido TVN y también en YouTube NTV tiene un canal y los vamos subiendo ahí yo creo que la forma más fácil de verla es buscar NTV Chile en YouTube y vamos a estar subiendo hoy día o el lunes el primer capítulo así que se pueden suscribir desde ya NTV que también tiene programación súper interesante sobre todo para la infancia para la juventud un bloque de adultos de historia yo doy fe que el equipo hace mucho trabaja mucho en verdad y le importa mucho la calidad del contenido así que celebrar eso también porque es un esfuerzo al igual que los trabajadores de los museos que nos ha tocado ver desde la interna así que bueno pueden ir a NTV Chile y ahí encontrarse que es un poco también lo que está pasando con el canal con nuestro canal de la Universidad de Chile que queden los contenidos ahí disponibles para que los vean y puedan y además ahí mismo tienen las instrucciones para sintonizarlo en su televisión si quieren o si tienen televisión inteligente o Roku como yo tengo Roku pueden ahí ponerlo y verlo desde el YouTube y entonces durante estos días así es va a estar de aquí ya el lunes seguro está el primer capítulo que partimos con Maule entrevistamos a Condorito entrevista exclusiva a Condorito tú sabes que Cumpeo es un pueblo temático de Condorito entonces la plaza tiene los personajes o sea el pueblo es el museo es tematizado claro y eso es interesante también no solo mostramos museos por ejemplo en La Serena vamos a cuatro museos pero también recorremos la plaza La Serena y hablamos de los monumentos de la catedral del plan Serena de cómo ha sido la relación de La Serena con Santiago y nos parecía muy importante hacer ese cruce porque la cultura está en todos lados y el patrimonio también solo tenemos que afinar esa mirada por ejemplo ¿por qué su calle se llama así? le pregunto a la gente todos vivimos en una calle ¿quién fue la persona de esa calle? hay también patrimonio y está este estudio del Consejo de Monumentos Nacionales que dice que menos del 5% de los monumentos son a mujeres y la mitad de esos son a Gabriela Mistral los pueblos originarios también nos salieron en todas las regiones en La Serena justamente la avenida Francisco de Aguirre para el estallido social la gente le puso avenida Diaguita interesante ¿no? los ciudadanos le cambiaron el nombre a la calle que tributaba a este conquistador español por el pueblo originario de la zona claro y ahí además hay una idea de apropiación apropiada sería ¿no? así es quiero detenerme en eso que decía Nico y le recuerdo que hablamos con Nicolás Rojas periodista egresado de nuestra universidad tiene alto currículum y que es el conductor y uno de los creadores de este espacio llamado Entrada Liberada y que pueden ver en NTV el canal cultural de TVN a partir de ¿cuándo se estrena en el canal mismo? se estrenó el lunes pasado y todos los lunes a las 22 tenemos estreno porque los lunes los museos están cerrados pero en NTV están abiertos para ti mira que bien lunes a las 22 horario de olvida el lunes para que no se lo olvide NTV los lunes que mejor panorama que mejor panorama el lunes a la noche uno está bien ahora en invierno sobre todo pero quería volver a la idea del patrimonio como algo que nos habita y que nos cruza a todos y a todas y preguntarle también por cuánto en regiones sobre todo se vive esto de que este museo es mío y esta historia es mía cuánto se conoce cuánto trabajo y qué todavía hacer o aprender de ahí sí yo he visto muy bonitos ejemplos en regiones estoy pensando por ejemplo en Ñuble estoy pensando en el en el Bío Bío también pero claro hay un tema por ejemplo la escuela México está cerrada los fines de semana que tiene unos murales preciosos que le regaló México con la escuela a la ciudad de Chillán después del terremoto pero eso también implica recursos para abrir la escuela para que uno la pueda ir a ver los fines de semana yo veo que hay mucha participación y mucha apropiación de los patrimonios locales en Lota por ejemplo vimos cómo se está preparando este expediente para ser patrimonio del mundo desde todo el patrimonio minero en Subwell lo vimos acá cerquita cerca de Manchalí como los mismos mineros que trabajaron en Subwell hoy día se reconvirtieron en la fundación Subwell para hacer recorridos guiados y uno puede aprender de la historia viva eso ha sido súper bonito ver o los mismos equipos de taxidermia del Museo de Historia Natural de Valparaíso por ejemplo o en San Antonio un museo muy bonito que donde se acaba el río Maipo está el Musán que es el Museo Histórico y de Historia Natural de San Antonio todos estos lugares que les dije son gratuitos a excepción de Subwell y el Chiflán del Diablo pero es una oferta que desconocemos y son museos súper interesantes para poder pasar un fin de semana por ejemplo por ejemplo son 50 museos en 12 capítulos sí y el Registro de Museos de Chile que le agradecemos también que es registromuseoshile.cl si quieren explorar por sus regiones están todos los museos tiene casi 400 museos que están en este registro o sea se vienen muchas temporadas esperemos que sí pero también para dar cuenta de la oferta que es enorme porque no tiene la cobertura mínima creo yo todavía para que la podamos conocer y disfrutar y el Día de los Patrimonios ¿tú hiciste algo patrimonial Antonella o no? de y mucho muy patrimonial pero a mí me encanta ver las calles llenas de gente ¿no? sí por supuesto y cuando dicen no a la gente no le importa la cultura y yo veo gente un domingo haciendo fila para entrar a un museo un domingo frío además un domingo frío y con los niños y cómo no les va a importar la cultura yo creo que el problema es que nosotros como sociedad no le estamos dando el valor permanente a la cultura y al patrimonio considerando los enormes problemas de salud mental que tenemos en la sociedad yo creo que la solución va por ahí por la cultura por la recreación por el tiempo libre por el compartir el conversar yo creo que por ahí hay una llave maestra que tenemos que abrir sin duda yo sumaría también nuestros desafíos en cohesión social y la cultura también es un espacio para encontrarnos para dialogar para encontrarnos en nuestras diferencias y decir oye yo puedo aprender eso de ti que interesante que la curiosidad nos movilice y me encanta el entusiasmo de Nicolás Rojas para invitarles entonces a ver esta entrada liberada todos los lunes a partir de las 22 horas ya se estrenó el primer capítulo y va a estar probablemente a partir del lunes a Maco Quimbo el próximo capítulo a Miranda Coyo que hay un museo de las ofrendas que le lleva la gente a la Virgen de Andacoyo casco minero carnet de lo que de ti imaginis oye que interesante bueno ahí tienen entonces la invitación y se pueden poner al día con los capítulos en NTV Chile en su web en Youtube está ahí todo lo que necesiten saber además de una muy interesante programación que está ofreciendo el canal de cultura de televisión nacional Nicolás Rojas tremendo placer muchas gracias como siempre nosotros tenemos que despedir el programa y entra a Liberada TV en Instagram que no se nos olvide ah si yo voy a seguirles al tiro te vamos a seguir de vuelta entra a Liberada TV en Instagram entra a Liberada TV en Instagram nosotros tenemos que ir despidiendo el semáforo de viernes yo regreso con mis compinches Alberto Mayor Patricio López y Omar Sarrás mañana a hacer la república de las letras vamos a estar hablando de no cosas de Bulchang siempre lo digo mal el coreano alemán Bulchang Wantan ustedes saben de qué estoy hablando este tremendo tremendo filósofo coreano alemán y el lunes por supuesto volvemos a las 10 a hacer semáforo que estén bien gracias gracias